Buenas tardes, primera que nada, perdón por lo radiactivo del verde, pero no se ve tan radiactivo acá en el computador. Gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. A nombre de la directora del Centro de Transporte Sustentable de México, le agradecemos la invitación a este coloquio. Como ya me presentaron, mi nombre es Sebastián Varela, y les vengo un poco a dar una pequeña plática de 20 minutos acerca de sistemas integrales de transporte. Primero me toca presentarnos, somos el Centro de Transporte Sustentable de Embark México, y nuestra misión es catalizar soluciones de movilidad sustentable para mejorar la calidad de vida de las ciudades mexicanas. Somos una red, aparte de la oficina en México, tenemos oficinas en Turquía, en India, en Brasil, en Perú, en el CTS Andino, y hace poco abrimos una parte de la red en China. Las oficinas centrales de Embark, que es la red a la cual pertenecemos, está en Washington. Muy rápidamente lo que hacemos nosotros, hemos participado activamente en la planeación e implementación de sistemas integrales de transporte, como el Metrobús, Macrobús, Optibús, y pertenecemos a las IBRT, que es la asociación latinoamericana de apoyo a los BRTs. Somos los asesores técnicos del Programa Federal de Apoyo al Transporte Masivo, perteneciente a Fonadín, Iván Obras. Tenemos una relación muy cercana y estrecha con el Centro Mario Molina, aquí está Guillermo Velasco, uno de sus directores, con los cuales tenemos una muy buena relación, mucho intercambio de especialidades. Nos hemos dedicado también al desarrollo orientado al tránsito, al apoyo técnico a desarrolladores de viviendas sociales y a la seguridad vial en conjunto a IMECEVI y a otros asociados. Bueno, un poco qué son los sistemas integrados de transportes. Nosotros identificamos dos grandes áreas. Una es la integración operacional y tarifaria. Operacional, me refiero a la integración física, que es cómo, por ejemplo, así he puesto en muy sencillas palabras, pasamos de un sistema, un modo de transporte a otro, cómo la infraestructura física nos permite pasar de un sistema de transporte a otro. Un buen ejemplo es la estación de insurgente, perdón, de la Glorieta de Insurgente, donde uno puede bajar del metrobús y subirse al metro o viceversa. Esa es la parte física. También está la integración tarifaria, que es lo que le interesa al usuario. Si al usuario le conviene o no, en un sistema, en una red integrada de transporte, eventualmente se pueden dar subsidios cruzados entre corredores que tienen muy buena demanda y muy buena capacidad de pago, a corredores que no la tienen tanto. Entonces, uno básicamente paga una única tarifa por, básicamente, ocupar todo el sistema de transporte. Esa es la integración física y tarifaria. Hay otra dimensión de los sistemas integrados de transporte que tiene que ver con cómo estos sistemas se integran a la visión de ciudad. Y esa es la que un poco nos interesa y es la más desafiante, la más difícil. Entonces, quizás no se lee muy bien ahí, pero los sistemas integrados de transporte se enmarcan en una visión estratégica de ciudad, como les comento, una visión integrada e integral del desarrollo y también se enmarcan en el concepto de movilidad. Y voy a explicar cada uno de estos. ¿Cuál es la visión estratégica de ciudad que nosotros quisiéramos incorporar en los sistemas de transporte? Este es el caso de Medellín. Tuvimos la oportunidad de visitar Medellín en el contexto de una asesoría que hicimos. Y la gran enseñanza de Medellín es el decir, miren, no se fijen solamente en el resultado de las políticas públicas, que es la infraestructura, efectivamente. Tienen proyectos de movilidad maravillosos, como el Metro Cable, que ahí hay un par de fotos. Ese es el Metro Cable. Entonces, un poco la enseñanza de Medellín, y Sergio Fajardo, que era su presidente de la ciudad de Medellín, es que la infraestructura corresponde o responde a una intención de gobernanza mucho más profunda, que se ve más o menos aquí. Entonces, la agenda de gobierno de Sergio Fajardo tenía que ver con atacar las desigualdades sociales, atacar la violencia y atacar la cultura de la ilegalidad. El cómo, a través de la decencia, de la dignidad, del respeto y de la esperanza. Tienen una frase muy bonita de Sergio Fajardo, que dice, el primer paso para la educación es la dignidad del espacio. Entonces, la infraestructura, en este caso, infraestructura puede ser tanto sistemas de transporte, como escuelas, como hospitales, etc., obedecen a este ánimo, a este lineamiento de gobierno que aborda las problemáticas socioeconómicas. Entonces, me quise empezar con esta diapositiva para poner en perspectiva los sistemas integrales de transporte. No son solamente el desafío técnico de establecer estos sistemas integrados, que ya son, en lo técnico, ya son suficientemente desafiantes, sino que también tienen que ver con cuál es el tipo de ciudad a la que nosotros aspiramos, el cómo nosotros queremos que la ciudadanía se relacione con la ciudad. Entonces, eso es lo que primero queríamos ver. Cuando uno hace ese análisis, ahí viene el tema, el ámbito de gobierno y el ámbito de regulatorio, el cómo toda la institucionalidad se alinea a estas estrategias de desarrollo y cómo se abordan estas problemáticas socioeconómicas. Entonces, en pocas palabras, la ciudad debe servir al interés común de los ciudadanos, debe pensarse desde una visión sistemática y organizada, en donde se conviene el territorio, el desarrollo urbano y la movilidad, y también debe orientar inversiones públicas y privadas hacia la mejora de la calidad de vida de las personas. Eso fue un poco lo que les quería contar yo de la visión estratégica de la ciudad. Los sistemas integrados de transporte deben obedecer a esa lógica. Entonces, como les digo, hay una problemática técnica que hay que resolver acerca de los corredores confinados, de cuáles son el cálculo de las frecuencias de paso de estos camiones, etcétera. Yo creo que México ha mostrado un liderazgo respecto a eso, hay iniciativas de financiamiento muy decididas hacia eso. Ahora, el gran desafío es hacer encajar estos sistemas de transporte en estas visiones de ciudades, que es lo que un poco todavía nos falta en Latinoamérica. Yo soy de Chile y no les puedo contar lo atrasado que estamos con esto. Ahí les voy a contar un poquito más del caso chileno. Entonces, esa fue la visión estratégica de ciudad. ¿Cuál es el rol de los sistemas integrales de transporte en esta visión integral de desarrollo? Y acá hay una lección muy importante de Curitiba en Brasil. En Latinoamérica somos, para que lo sepamos, somos líderes en la implementación de estos sistemas de transporte, los BRT, que son los Bus Rapid Transit. Y se gestionaron en Curitiba bajo este concepto, donde se combina el uso de suelo, el transporte colectivo y el sistema vial para abordar la problemática del desarrollo urbano. Hasta el año 97, como ustedes saben, la población urbana pasa a ser mayor a la población rural. Entonces, desde el año 97 estamos siendo más ciudadanos o personas que viven en ciudades que en sectores rurales. Entonces, toca un poco abordar el tema urbano y en Curitiba lo hicieron de esta manera, combinando políticas de uso de suelo, políticas de transporte colectivo y políticas de sistema vial en forma coordinada. Y les voy a explicar qué significa esto muy esquemáticamente. Ante el eventual desarrollo de una oportunidad en una ciudad, uno puede abordar la oportunidad, como les digo, de desarrollar ciertos fraccionamientos, ciertos lugares, por medio del trabajo en el tema del uso del suelo. Uno puede trabajar el tema de la regulación, etc. También puede hacerlo a través del sistema vial, comunicar en las zonas que no están comunicadas por medio de vialidades. Y la otra alternativa es hacer estos vínculos efectivos con las zonas de oportunidad por medio de sistemas de transporte público. Lo que propone Curitiba es hacer los tres, y en forma coordinada. Y ese es el gran desafío que tenemos. ¿Por qué es un desafío? Porque el riesgo de tener visiones sectoriales respecto a cada uno de estos componentes, que es lo que nos pasa a nosotros en Latinoamérica, son estos. Si uno se enfoca solamente en uso de suelo, puede llegar a producir fraccionamientos completamente desconectados con cualquier otro centro urbano. Esta foto es muy elocuente. Imagínense una persona que viva acá, que se le ocurrió enamorarse de una niña aquí. Primero, si tiene bicicleta, le va a costar bastante andar en bicicleta porque esto está de su vida. Si va caminando, la calle no está muy agradable porque no tiene árboles, etc. No da la sensación de que hay un sistema de transporte público muy eficaz por ahí. Entonces, este es un poco el riesgo de las soluciones sectoriales. Fraccionamientos que no tienen un servicio de transporte público adecuado y que no están conectados con la red vial consolidada de la zona urbana. Por otro lado, si nosotros, la solución sectorial muchas veces ha sido en el tema de los sistemas viales, el tema de los segundos pisos. No es que estemos en desacuerdo o en contra per se del segundo piso, pero de nuevo, si a usted se le ocurrió enamorarse con una chica que vive ahí y usted vive acá, antes de la construcción del segundo piso, era bastante fácil ir a verla, y su relación era armoniosa, era maravillosa. Después de la construcción del segundo piso, de alguna manera, no fue tan armoniosa la cosa. Entonces, un poco estas soluciones sectoriales no tienen en cuenta la calidad de vida de la gente, y pueden ir en contra de un poco de la construcción de este tejido social que en México es tan valiosa, y el barrio en México se valora bastante, entonces hay que cuidarlo. La solución sectorial para el problema de la movilidad en la Ciudad de México a veces ha sido la construcción de segundos pisos, y creemos que, como muchos dicen, que esto es como comprarle un pantalón grande para una persona que ya está un poquito sobrepeso. Entonces, es seguir permitiendo que se crezca el parque vehicular, que crezca el problema de la congestión. Entonces, ese es otro problema del enfoque sectorial en el tema del sistema vial. Y los sistemas BRT no están exentos de este problema. Si nosotros vemos los sistemas de transporte público totalmente independientes al uso de suelo y totalmente independientes al sistema vial, corremos el riesgo de que el corredor esté muy bien diseñado, tenga sus frecuencias programadas, etcétera, etcétera, pero que no atienda a la gente porque, por ejemplo, no tiene consideraciones de accesibilidad universal o de seguridad vial que le aseguran al pasajero ingresar de una buena manera al sistema y trasladarse de un punto a otro. Tenemos que, de alguna manera, incorporar estos tres criterios para que, tanto los sistemas de transporte como las políticas de uso de suelo y las de sistema vial estén coordinadas. Y eso es lo que nos propone un poco este modelo de trabajo de Curitiba, combinar los tres aspectos de manera de que se reflejen o se adquieran, se catalicen todos los procesos virtuosos, potenciales, que pueden desencadenar estos sistemas de transporte integrados que les comento. Entonces, eso es un poco algo bien importante que les quería comentar, ¿no? No verlo aislado, sino que en el contexto de una problemática mucho más general. También, y este es el último punto, es un poco el sistema integrado de movilidad, se enmarca en el concepto de movilidad. Y el concepto de movilidad reconoce e integra las diferentes formas o modos de transporte en la ciudad, ¿ok? Y contribuye a la competitividad, eso es súper importante. Se orienta a la mejora de la productividad a las ciudades mediante acciones coordinadas sobre distinto modo de transporte y las vialidades. En otras palabras, lo que queremos decir con el tema de la movilidad, que es más que transporte, la movilidad tiene la capacidad, si es que estas acciones coordinadas de alguna manera se llevan adecuadamente, tiene la capacidad, como les digo, para mejorar competitividad de las ciudades, que es una cosa bastante importante. Entonces, queremos pasar de este concepto del transporte aislado al concepto de movilidad, que como les digo, involucra distintos modos de transporte e involucra también el concepto de la mejora en la competitividad de la ciudad mexicana. Voy a pasar muy rápido, yo sé que tengo 20 minutos, pero quisiera mostrarles los principales impactos de los sistemas de transporte, integrados de transporte, por supuesto están en el mejoramiento de los estándares ambientales, muchas veces en promedio se reduce la flota que opera, los corredores de transporte se reduce hasta en un 50%, entonces imagínense, no solamente se retiran de circulación camiones que son muy contaminantes, la mitad de ellos, sino que también se cambian por tecnología mucho menos contaminante, se reducen, como les digo, se chatarrizan muchas de ellas, se pueden promover sistemas no motorizados como la bicicleta, nos encantaría ver un corredor de transporte masivo alimentado por bicicleta, que tenga unos buenos parqueadores de bicicleta, de manera que uno pueda andar bicicleta hasta la estación, se sube al metrobús o al sistema que sea y va a la universidad o al trabajo, etcétera. Contribuye a la actividad e inclusión, ustedes, no sé si en su vida la línea 1 del metrobús, uno ve una diversidad social muy grande, no ve gente de un estrato o de otro, ven una mezcla, entonces de alguna manera se contribuye a que todos nos sintamos más iguales. Y por lo tanto, esta integración de la población en los servicios urbanos y en la economía de la ciudad. El tema de la accesibilidad es muy relevante, estos corredores de transporte masivo y los sistemas integrales de transporte tienen la oportunidad o no ofrecen la oportunidad de mejorar la accesibilidad universal, no solamente al sistema de transporte sino que a la red vial en general. Mejora en materia de la cultura ciudadana y respeto por el público y el sentido de pertenencia que ya lo hablamos y la reducción de los tiempos de desplazamiento que es el beneficio más importante, más visible. el ordenamiento del tráfico, la formalización de los conductores, la transformación y consolidación de las áreas de oportunidad de desarrollo urbano, la renovación urbana, muchas veces cuando se construyen terminales se renuevan, se limpian los tangos y se ordenan, no es que se desplaza la gente sino que se reincorpora en un esquema un poquito más ordenado, se mejora el espacio público, etc. Tengo aquí ejemplos de sistemas pero son muchos así que no los voy a pasar, les agradezco el tiempo y los dejo con el resto de los panelistas. Gracias.